Hoy estamos con Xiomara Góngora para que nos cuente un poquito de su trayectoria artística y por supuesto compartir más adelante con todos sus compañeros, con todo un grupo especial de artistas cileños, esta entrevista que no es seria para nada, es muy divertida. Xiomara, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, yo muy bien, de verdad, ¿tú cómo te encuentras? Feliz, un aplauso para Xiomara por favor que está aquí con nosotros, muchachos, vamos a... Estamos todos reunidos felices. Gracias. Gracias. ¿Cuántos años cantando? ¿Cuántos años en la música? ¿Cómo iniciaste? Esas dos preguntas para comenzar. Mira, empecé a los 17 años, exactamente. Mucho bueno, mucho bueno. O sea, ya unos cuantos añitos, ¿qué es eso de U? ¿Qué es eso de U? Recién un poquito, recién hasta amarillitas, ¿sabes? Recién salía del cascarón. Y ahora, empecé a los 17 años, en sí, el que empezó con la música es mi papá. Mi papá empezó más o menos con la peña de Humberto Cervantes, en el 75, que es la edad, el año en donde nací. Que es la peña referente del puerto de Hilo, también para aclararlo, ¿no? Entonces, ahí empezó. Entonces, y ellos se juntaban y antes no tenían un local fijo de ensayo. Entonces, se utilizaban a veces las casas. Entonces, y en mi memoria está, me acuerdo, los abuelitos, o sea, mis abuelitos maternos, llegaron de Tacna. Y ellos, por coincidencia, cumplían años, cumplían años el mismo día. Y entonces, y la peña armó un jaranón en un ratito, ¿eh? Es algo increíble, que prueba increíble, este, sin duda alguna, que cuando las cosas se planean a veces de momento, y la gente tiene ganas, salen un dos por tres equipos de sonido, la guitarra y todo, y eso, todo eso se quedó a mí. ¿En tu familia era la típica familia criolla que los domingos, el almuerzo tiene que ser con jarana? Ay, sí, con jarana. Con jarana, decididamente, con música criolla y todo lo demás. Además, a mí me encantaba andar pegada a mi papá. Aunque no cantara, pero me encantaba ir a donde estudia mi papá. ¿Y en tu casa, cuántos hermanos son? Somos tres. ¿Y los tres cantan? No, no, no. Solamente Nilton, mi hermano Nilton y yo. Celia, no, no. Saludo para Nilton. Sí, sí, sí. No lo veo desde hace, uf, pero igual saludo para él. Para el concho de la familia. Para el conchito. Claro, porque es el más oscuro. Oye, Xiomara, ¿y cuándo ya decides integrarte a algún grupo o cómo ingresas a la música? Ya como Xiomara Gómbra, que te conozcan, algún primer concurso o comenzaste, necesitas los 17 años, ¿verdad? Entonces, ya la etapa del colegio pasó. ¿Cómo así inicias en la música? Participé en un concurso de canto. ¿Cómo se llama el concurso? ¿Te acuerdas? Ya ni me acuerdo. No era la gaviota de oro, ¿no? No, no, no. No, no, era un concurso de canto de colegio. Ni siquiera era de... Tipo interescolar, una cosa así. Claro, no fue... Yo estudié en el Mercedes. Y en el Mercedes se organizó un concurso de canto. Ya. Participaron en diferentes secciones, etc. Y luego gané ese concurso. Entonces, porque mi papá, aunque no lo crean, muchos dicen, no, no, tu papá te dice que cantas bien. Y esto... No, 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 no. Será otro, papá. Claro. No, pero a mi papá, no. Mi papá me dijo, primero tienes que probar que puedes. Y de ahí hablamos. Me imagino que igual quisieron apoyar tu carrera, ¿no? Ah, claro. Pero entonces mi papá me dijo, ya bueno, te voy a llevar un día a ver un ensayo de la peña. Y en ese entonces, no recuerdo ahorita cómo se llamaba, pero el local de señor Perico quedaba en la calle Cepita. Ya. Este, frente al Coliseo de Miguel Grau. Ya que antes en el Coliseo de Miguel Grau, eran todos los concursos. Todos los concursos. Sea de danzas o sea de canto, eran ahí. Eran ahí. Y era un lleno total. Era un lleno total. Era increíble, con barra y todo. Sí recuerdo mucho. Entonces, ahí ya pues me llevó, ensayábamos todo lo normal. Y ya pues sí. Quedé aprobada, quedé aprobada. Y ingresé, ingresé a la Peña Cervantes. La Peña Cervantes, yo he caminado con la Peña Cervantes más de 25 años. Puedo decir, por lo que recuerdo también en esa época, que eres una de las primeras voces femeninas juveniles de la Peña. Ah, sí. Es cierto, yo lo sé. Es cierto. Claro, claro. Porque antes, yo cuando ingresé ya estaba Olguita Muñoz. Bueno, Olga es una de las que más hacía. Olguita Muñoz, está mi papá, el señor David Góngora. Estaba mi tío Guido. Guido, es que todavía. Guido Guillermo. Bueno, Guido. Guillermo de la Flor. Guillermo de la Flor, claro que sí. Mi papá me contó como una anécdota de mi tío Guido, que hace unos años a la Radio del Tamar fue Arturo Sambo Cabero. Guau, ¿ya? Ya, entonces, y él solamente vino él, pues no, no vino con marco musical porque la Peña de Puerto Cervantes lo acompañó. Claro. Y viene y le dijo, ¿no? Refiriéndose a Mickey Guido, ¿no? Le dijo, qué buena segunda. Claro que sí. Qué buena segunda. Y hasta el día de hoy, Guido. Es muy buena. Hasta el día de hoy. Y cuando estás asonado, mejor. Es mejor todavía. Ay, compa y gato. Esa es la canción favorita. Pero sí, estamos hablando de uno de los músicos también referentes, la Peña Humberto Cervantes. Claro. Es en el Alberto Hernández Gauna. Son instituciones musicales, ¿no? Y lo bueno es que todavía mantienen el tema de cada vez estar con la guitarra y el cajón y hacer una jarana simple, ¿no? Guitarra, cajón y eso es todo. Oye, pero mira, el señor Alberto Hernández, que, bueno, que es un gran músico, es todavía un gran músico, siempre le aprendí eso, de que él estaba por la calle y miraba algo escrito en mi letrero, por ejemplo, y se acordaba de una canción y pensaba, ¿no? Esa palabra la puedo asociar con amor, por ejemplo, ¿no? Y trataba de buscar un mal que tuviera la letra, la palabra amor, ¿no? Y siempre yo utilizo eso, pienso de que es lo mejor. ¿Te ha llamado la atención, Xiaomi, componer? Mira que no, 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 no. Yo creo que no soy muy buena para eso de componer canciones, pero sí me gusta, escojo mucho lo que canto, me gusta escoger lo que canto. Siempre está el peso del público de alguna manera, porque siempre te piden determinados temas, pero sin embargo a mí siempre me ha gustado rebuscar mis temas, es algo que siempre me ha caracterizado, creo. ¿Siempre más lo criollo? He cantado de todo un poco, no tengo problemas, me encanta la música cubana. Oh, la pipa, la pipa. Oh, me encanta la música cubana, los boleros, ¿no? Yo me acuerdo mucho, hace unos años en el Coliseo, justamente Miguel Grau, estaba tocando una orquesta, que recién estaba empezando, haciendo sus pininos. Y yo en ese entonces estaba con el que ahora es mi esposo, pero en ese entonces era mi enamorado, y yo le dije, convéncelo a mi papá para que suba a cantar, porque mi papá no quería subir a cantar. Convéncelo, decía. Y lo convencimos y cantó un bolerazo que es Taxi. Ya. Oye, Dios mío, de verdad que me emocioné bastante. Cuéntanos ahora un poquito de la experiencia en televisión. La experiencia de La Voz, que ha sido bastantes años atrás, y fuiste una de las primeras representantes también. ¿Qué te pareció llegar a ese escenario y ver el movimiento que hay? Bueno, estos programas han revolucionado igual en el mundo, ¿y a quién pero no ha sido excepción? ¿Qué te parece esta oportunidad? Es una ventana, ¿no? Decidivamente es una ventana para que todos los músicos de provincia puedan darse a conocer, porque hay muchísimos músicos buenos, cantantes buenos. Y hay mucho talento, eso sí debo reconocerlo. Y que desgraciadamente no todos tienen la suerte de conocer. ¿Y esa experiencia marcó algo en tu mundo musical? No. Bueno, me refiero que particularmente para mí, personalmente para mí, yo siempre he sido como me ven. Nunca he sido, no sé, así. Y así se te ve. Y eso creo que es lo importante. ¿Te falta hacer algo todavía en la música? ¿Crees o tienes algún sueño con la música? Sí, por ejemplo, me gustaría grabar un tema inédito. He grabado un tema inédito del señor Moreno. Pero sí me gustaría, por ejemplo, grabar algo compuesto por mi hermano, porque mi hermano sí compone ahí muy bien. Me gustaría grabar algo con mi hermano, quizás, por ahí, no sé. Eso me gustaría, o tal vez juntar a, si tenemos grabaciones, mi papá, mi hermano y yo. Pero sí me gustaría, tal vez, volverlo a hacer. Eso es algo que tengo muy, muy dentro. Mi papá, este, como todos lo conocen, se llama Félix Góngora, que es un gran músico, este, un cantante reconocidísimo aquí en la provincia. Ganador de la Gaviota de Plata. Y recuerdo mucho ese concurso, estaba bien chivolo, pero lo recuerdo. Así como también las serenatas que había en el Algarrobal hace, uf, años atrás. Oye, y los concursos que hacía la Cervantes buscando nuevas voces. Así es. Que ahí conocí a mi amiguita Magali Rodríguez. Magali Rodríguez. Claro. Y yo tuve una experiencia con la Peña Humberto también. De chiquito a los 12 años, después de haber participado en una serenata en Radio Olívar, pero no cantando, sino haciendo imitaciones, llegué a experimentar y cantar una canción que se llamaba Un Señor Vals. Tenía 12, 13. Yo no soy muy buen cantante. Creo que más referente de música en mi familia ha sido mi hermana Roxana, que en paz descanse. Y ella, pues, por ella es que comenzamos a ir a los concursos, a verla, ¿no? Pero lo de la Peña también fue por ahí. Una experiencia ahí bonita con ella. Yo también ahí, por mi tío Guido y por muchos. Pero creo que la Peña Cervantes ha marcado un hito en la música de los chileños. Sí. Y creo que eso es algo que a mí sí particular. Ojalá algún día pueda tenerlos aquí también a los de la Peña. Ay, sería increíble. A los que quedan. A los que quedan. Oye, pero te voy a decir una cosa. La Peña Cervantes en sí empezaron, en los muchos, empezaron como la Peruvian Voice. Claro. Tenían otro nombre, ¿no? Claro. Me acuerdo que mi suegro me decía que él se había enamorado y había conocido a mi suegra bailando bien, cachete con cachete, o los boleros que tocaban la Peruvian Voice. Ajá. Y mi mamá conoció a mi papá justamente como vocalista de la Peruvian Voice. ¿Qué habrá dicho? Este morocho conmigo tiene que ser. Sí. Y mi mamá dice que... Eso me pareció mucho a tu mami. Y también a tu papá, pero también mucho a tu mami, ¿no? Sí, yo sí mucho me decía que me parezco bastante a mi papá. ¿Tu mamá también canta? No, no. Mi mamá no canta ni... Nunca he estado seguro. Nunca la he visto. No, no, no. Nunca canta. Encanta. Encanta, pero no canta. Sí, tiene una impresionante muy linda tu mamá. Muy, muy dulce mi mamá. Sí, sí, sí. La recuerdo mucho. Bueno, Seymar, esta es una pequeña entrevista porque igual vamos a guardar un montón de información y de material para otra entrevista y para más adelante seguir conversando ya con los chicos que vienen. Creo que hablo mucho, ¿verdad? No, pero la idea es esa. Ahora, actualmente, ¿casada? ¿Cuántos hijos? Soy casada. Ya tengo, a ver, voy a dar un desempolvo. Tengo 21 años de casada. ¡Guau! ¡Qué valiente! Sí, sí. ¿Qué tal aguante? Saludos para mi esposo, Ray. Por favor. Sabes que te amo. Ray. Te amo. Tengo dos hijas. La mayor tiene 22. ¿También con la música las niñas? Bueno, ellas son más para el baile. Son muy tímidas para la música, te diré. Pero para bailar, bailaba marinera hace muchísimos años. También viene de familia el tema del baile, me parece, creo, por ahí. Ah, sí, sí. Fue mis tías. Fue mi tía Laura Bóngora, que por ahí, ¿no? Que ella quería ser una BD cuando era... En nuestros tiempos, ¿quién no quería ser BD? Pues Gisela era famosísima haciendo BD, Amparo Grandilla. Y bueno, y la última que se llama Gabriela, que ya tiene 16 años, que este año ya me termina en la secundaria y a la universidad. ¿Les afectó la pandemia? Mucho. Sobre todo la última, porque, bueno, a los dos son muy sociables, son niñas muy sociables y, lógicamente, el encierro a todos afectados de alguna manera u otra, ¿no? Pero más a los niños, creo yo. Ya. A ellos les afecto mucho. Muy bien, en esta noche diferente, solamente de talento. Un aplauso, por favor, muchachos. Gracias. ¡Bella! 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 ¡Bella!